Hola colegas seguidores de mi canal En este video nada mas les quiero mostrar como Como se prueban Estos Estos integraditos Que se llaman Se llaman AC Transient Switches En español pues seria algo asi como Como switch De De corriente alterna Transitoria Algo asi Lo que Estos vienen en estas lavadoras En estas En estas main PC board En estas placas de Lavadora frigider Es de una frigider De las que son bien comunes De las que son bien sencillas Aquí en Estados Unidos El gobierno la regala a la gente Que necesita una lavadora nueva Son lavadoras frontales De carga frontal Y si los miran Vienen por aqui Estos en este En esta parte del circuito Son Los que activan Las válvulas del agua Verdad Fría Tive Y caliente Y aqui Y aqui Traia otro Yo le quite dos Para hacerle pruebas Entonces Estos Pues Dejenme les muestro El diagrama Para que miren Que Por aqui tengo otro Porque les digo Que quete dos Pero Vamos a hacer la prueba Nada mas Con uno Porque no es muy No es muy Este Fácil Manipularlo Y decidí hacerlo Asi quitado afuera Porque adentro del Del board Tambien se puede Adentro del board Tambien lo pueden probar Pero creo que Lo van a distinguir Mas si lo hago Aqui afuera Dejenme ver Si 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 lo podemos Hacer tambien Que Este abajo De una superficie De un color Mas Mas notable Eso se me olvido Preparar Verdad Ahorita Ahorita vemos Si pongo un burro Algo abajo Para que lo miren Verdad Pero Dejenme mostrarles El diagrama Primero Vamos a ver El diagrama Es esto Verdad Bueno Voy a remar la camara Que de todas maneras Va a terminar Bajandola un poco Ese es el Ese es el esquemático Verdad La El El Símbolo que se utiliza Verdad En electrónica Como podrán ver Pues es algo parecido A un triac Pero no es un triac Tampoco es un octocoupler No es un No es una Fototransistor Optotransistor ¿Verdad? Los dos nombres Es lo mismo Ni tampoco es un SCR ¿Verdad? Es algo entre Los tres Y ninguno De los tres ¿Verdad? Porque Este se diferencia ¿Verdad? De un De un De un Fototriac Que el Fototriac Es donde Se usa Donde se requiere De verdad Insulación ¿Verdad? Que Que separe Dos circuitos Sin que tengan ¿Verdad? Este Comunicación Electrónicamente Y en este No se requiere Por eso Se utiliza Eso Diferencia De un De un Solid State Relay ¿Verdad? De un Relay De estado Sólido Que estos Son a Bastante menos Voltaje Que aquellos ¿Verdad? Perdón De Son de A menos A menos Casi manejan El mismo La misma Tensión Pero son A menos A menos A corriente A corrientes Más pequeñas ¿Verdad? Porque un Solid State Relay Puede manejar Hasta 2 Amperes Los he visto De 2 Amperes Bueno De los que Parecen Relay ¿Verdad? Obviamente De esos que Están como El tamaño De un Relay Que son La misma Figura Pero más Delgaditos Que se utilizan En algunas En algunas Main PC Board Samsung Por ejemplo Híjole No voy a tener A la mano Bueno Pero estos También son Estos que Están aquí ¿Verdad? Estos Estos también Son Solid State Relay Todos estos Que están aquí Estos no Estos son Otra cosa Estos son Estos son Foto Foto Este Eso se Llaman Fotocouplers Fotocouplers No Aptocouplers ¿Verdad? Son fotocouplers Porque son Un poco Más veloces Pero bueno Estos Entonces El El Solid State Relay Puede manejar Como hasta Dos amperes Y estos Solo manejan Doscientos Miliamperes O sea Son de Muy poquita Corriente ¿Verdad? Pero si manejan Alta tensión ¿Verdad? Manejan Pues Pueden manejar Hasta Trescientos Voltios ¿Verdad? Y Pues estos Estos están Usados Para activar Las válvulas Del agua Esas válvulas No requieren Mucha Mucha Corriente No No pueden Estos Mover Un motor Un motorcito Ni nada De eso Es muy Pequeño No pueden Activar Un ventilador Un ventilador Como los Que traen Los condenser Fanny Eso No creo Mucho menos Una bomba Del agua Esas definitivamente No Para esas Si se ocupa Un solid State Relay O ¿Verdad? Algo así Como Pero me Estoy Refiriendo A una bomba De agua De AC ¿Verdad? No No a una Brushless No a una Sin escobillas La cosa Aquí ¿Verdad? Es de que Eso Eso Las diferencia ¿Verdad? Que no requieren Pero también No es un Triac ¿Verdad? Porque Porque un Triac Requiere De una Corriente De activación En el gatillo Más Más Grande ¿Verdad? Estas se activan Con muy poquito ¿Verdad? Con algo así Como 15 miliamperes Me parece ¿Verdad? O sea que se activan Con muy poquito Y también Con una Con una tensión Muy pequeña Tanto como Un voltio ¿Verdad? Un voltio La activa Y me parece Que si les meten Más de 5 voltios Los queman Eso es lo que Tengo entendido ¿Verdad? Por lo que Más o menos Leí Entonces Esto Pues es eso ¿Verdad? Es como Dijéramos Como por ejemplo Algo entre un Triac Es lo que Yo más lo miro Entre un Triac Y un Solid State Relay Un relay De estado Sólido Pero con Con capacidades Diferentes ¿Verdad? Y pues no Requiere Esto no No es Donde requiera Insulación Como en el Solid State Relay Eso lo Diferencia Más de eso De un Solid State Relay Entonces Lo que Quiero que Sepan Cómo se Va a Probar ¿Verdad? Para esto Pues ahorita Como ya Esto está Un poquito Borrosa La matrícula No No sé Cuál es Cuáles son Estos Pines ¿Verdad? Que son Los que Voy a Buscar Con este Multímetro ¿Verdad? Para eso Voy a Usar Este De pinza Que va a Ser Más Sencillo Cuando No Tengamos Alguien Que Nos Ayude ¿Verdad? Y Cuando Yo Haga Esto Lo que Voy a Hacer Con El Otro ¿Verdad? Con El Con Las Con Los Puntas De Prueba Del Multímetro Común Va a Ser Que Que Voy a Unir Esta Punta Aquí ¿Verdad? Lo voy a Hacer Así En Esta En Esta Forma Exactamente Así Y Cuando Yo Despegue Esto Del Gatillo Pues Se Tiene Que Verdad Aunque Estos Todavía Estén Pegando Aquí Tiene Que Desactivarse Cuando Lo Baje Se Activa Verdad Esa Esa Manera En Que En Que Ahorita Lo Voy A Probar Y Debe De Marcar Algo Así Como Aproximadamente 250 Ohms Verdad Es Lo Que Lo Que Dan En La Lectura Vamos A Ponerlo Aquí En Ohms Nada Más Si De Preferencia Que No Tenga El Pitido De La De La Continuidad Verdad Porque Eso No Ayuda En Este Tipo De Pruebas Bueno Pues Verdad Los Pines Que Tiene Debe De 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 Uno De Estos De De Debe Ser Como El Primero Y El Tercero Verdad De Este Lado Si No Es Así Le Voy A Dar La Vuelta Primero Me Tengo Que Fijar Lo Que Es Eso Como Lo Que Es Como El LED O El Diodo Más Bien Es No Lo Dibuja Como Es Un Diodo Esto Eso Lo Tenemos Que Buscar Y Aquí Se Va Mirar En El Multímetro Me Va A Indicar Me Va A Indicar Que Que Se Activa Como Si Fuera Un Diodo Porque Es Un Diodo Me Parece Que Ese Lado No Es Me Parece Que Lo Traigo Al Rebe A Ver Vamos A De Vuelta Y Ahorita Si Se Mira Si Si Ahí En Esa Manera Verdad Ya Lo Encontré Ahí Ya Es Entonces Pues Yo Ahorita Que Lo Que Le Toque Esto Tiene Uno Que Tener Un Poquillo De Pulso Como Les Digo Yo Más O Menos Como Yo Como Comida China Con Chapstick Con Palillos De Los Que Se Usan Para Comida China Pues Más O Menos Domina Uno El El Pulso En Este En Este Rollo Verdad Pero Es Algo Así Uy Se Movió Bueno Si No Lo Podemos Mover Ahí Verdad Porque En Realidad Lo Que Quería Era Que Lo Miraran Pero Si No Lo Puedo Hacer Allí Lo Voy A Intentar En La En La Placa Porque Es Que Si Lo Lo Estaba Haciendo Pero Sin El Tripied De La Cámara Aquí Atravesado Honestamente Que Si Pensé Que Lo Iba A Poder Hacer Aquí Con La Cámara Atravesada Pero Creo Que Me Va A Ser Guasa La 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 Cámara Creo Que Si Me Va A Ser Guasa No No Miro Cómo Poder Atravesar Mi Mano Ahí Donde Está El Tripied Y Darle La Distancia A La Imagen También Vamos A Tratar Otra Vez Aquí En Esa Otra Posición Pero Es Que Lo Muevo Porque Como les Digo Estoy Y Ni Si Quiero Puedo Ver Las Las Lecturas Y Todo Al Mismo Tiempo Que Lo Que Lo Activo No No Creo Que No Se Va Poder Déjenme A ver Si Lo Puedo Hacer En Uno De Los Del Board Porque Está Carajo Así A ver Vamos A tratar De Acommodar Uno Que Se Mire Ahí Yo Creo Que Va A Ser Algo Así Aquí A ver Vamos A ver Si Ahí Lo Miran Miren Como Ahí Está Detenido Vamos A Tratar No Va A Ser Este Que Está Pasolito A ver Vamos A ver Si Ahí Lo Puedo Hacer Sin Que Yo Atrevese Mis Manos También Hijo De Esto No Crean Que Ya Me Estoy Arrepintiendo De Hacer El Video Si No Esto No Va Estar Aquí Fácil Ok Ahí Creo Que Si Miren Chin Ya Se Apagó Este Recuerden Que El Multímetro Este De La Pinza Lo Estoy Poniendo En La Posición De Diodos Y Aquel En La Función De Diodos Y Aquel En La De 11 A Ver Vamos A Ver Ahí Está Miren Ahí Se Movió Miren 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 Los de Abajo Son El Uno Y El Tres Y El De Arriba Me Parece Que Es El Cuatro El Tres Perdón Miren Ahí Se Activa Y Cuando Cuando Le Quito El Gate Ahí Se Vuelve A Miren 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 Ahí Lo Está Activando Y Vemos Que Son 234 234 Nos Me Está Dando Miren Esa 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 Estos AC Switches Miren 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 Yo Creo Que Yo Busqué En YouTube No No Encontré Verdad No Encontré Cómo Cómo Se Hace Por eso Es que Decidí Hacer El Video Verdad Nada Más Para Que Para Que Sepan Más O Menos Qué Función Es Verdad Los Triacs Verdad Hay Algunos Que Si Se Pueden Probar Algo Así También Parecido Pero Pues Recuerden Esto Lo Que Trae Verdad Es Lo Que Ven Aquí En La Figura Verdad Eso Que Tiene Como Una S Cruzando Los El Triac Es Una Función Que Que Sirve Es Como Search Protection Verdad No Es Una Protección De Sobre Voltaje Porque Una Protección Yo Diría Que Es Como Como Que Si Sube De Voltaje Lo Va A Apagar Y No No Es Lo Que Hace Si Se Excede Un Poquillo De Voltaje El Circuito Lo Que Hace Es Esta Función Verdad Es Amortiguar Verdad Absorber Un Poco Ese Voltaje Que Exceda Obviamente Todo Tiene Un Límite Verdad El Límite No Lo Especifica No Lo He Encontrado Yo Pero Tiene Esa Función Que Absorbe El Exceso De Voltios Verdad Si Sube Más Del Si Estamos Trabajando En Un Circuito 120 Y Sube A Un 160 Lo Va A Tratar De De Mantener Más Estable A 120 Eso Es Lo Que Es No Es Una Protección Como Les Digo Porque Si Fuera Protección Sería Que Desactivar El Triac Y No Es Eso Lo Que Hace Espero Que Les Sirva Que Dios Los Bendiga Si No Se Suscritos Suscríban Si Tienen Una Pregunte Yo Se Las Puedo Contestar Con Todo Gusto Nos Vemos